¡Somos Mía, Emma, Lucy y Sofí! ¡Juntas viajaremos por todo el mundo! ¡Somos las... ¡Tropis, tropis! ¡Tropis, tropis y promis! ¡Mamá, eres la mejor dando sorpresas! Aunque no nos ha dado tiempo a visitar la ciudad, nos traemos una buena compañía desde New York. ¡Bienvenida, Emma! ¡Sí, cariño! ¡Mía, Emma, Lucy y Sofí! ¡Rumbo a casa! ¡Hola, chicas! ¿Quién quiere subir el limo? Hay sitio para otra. Podemos turnarnos. Aunque el limo sea de Emma, ella os dejará subir siempre que queráis. ¿Quién quiere ser la primera? ¡Claro, Sofí! ¡A ti te encanta ir en limusina! ¡Pues adelante! Emily, tu amigo Alex ha venido a buscarte para ir al parque. ¡Alex! ¡Qué bien! Chicas, me voy al parque. Tardaré un poco. ¡Portaos bien! ¡Qué divertido es subir el limo! Y además me siento como una famosa. ¡Diván! Emma, cuéntanos un poquito de ti. Ya sabemos que vienes de New York y que el limo viene contigo, pero... ¿qué te gusta hacer? ¡Eso! ¿Y cuáles son tus poderes? ¿Vosotras oís algo? ¡A lo mejor tiene el poder de hablar con la mente! ¡Qué raro! ¡A lo mejor hay algún botón que no le hemos apretado! A ver... ¿Esa no es nuestra casa? ¡Sí! ¡Esas tres cositas de ahí somos nosotras! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Cómo llevo el lazo! Nosotras somos las únicas que le podemos ayudar. ¿Pero cómo? ¿Recordáis lo que pasó justo después del Pinky Promise? ¡Cosas mágicas! Es nuestra promesa de mejores amigas. ¿Probamos? Y ahora con todas nuestras fuerzas decimos... ¡A cualquier parte y a cualquier lugar! ¡Pinky Promise nos guiará! ¡Oh, la, la! ¡Creo que nos hemos pasado! ¡Hola, Sophie, Mia y Lucy! ¡Perdonad! Necesitaba estirar las piernas. Como ya sabéis, yo soy Emma. Y como veis, no me gusta estar quieta. Me encanta el deporte y la buena comida. Puedo teletransportar cualquier cosa a cualquier lugar. Solo me hacía falta un poco de energía. ¡Muchas gracias por compartirla conmigo! ¡Thank you, friends! ¿Has dicho que puedes viajar a cualquier lugar? ¡Oh, a mí me encanta viajar! ¡Qué casualidad! ¡A mí también me encanta viajar! ¡Jean voyage! ¡Oh, sí! ¡A mí me encantaría recorrer el mundo! Aún no tengo mucha experiencia, pero podemos intentar ir a algún lugar. ¡Sí! Bueno, pues, ¿a qué esperamos? ¡A cualquier parte y a cualquier lugar! ¡Pinky Promise nos guiará! ¡Oh, sí! ¡Ah! Pues no ha funcionado muy bien. ¡Qué raro! ¿Eh? ¡El mapa mágico! Nosotras nos juntamos Para viajar y dar corazones Para viajar y ayudar Claro, solo necesitamos que alguien nos necesite ¿Necesitamos que nos necesiten? Claro, el mapa mágico lo dice Nosotras nos juntamos para viajar y ayudar por todo el planeta Solo así puede funcionar nuestra magia Si al final lo nuestro va a ser trotar por el mundo Por eso somos... ¡Somos las Trotis! ¡Somos las Trotis! Trotis, Trotis Trotis, Trotis Pinky Promis